Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Por sexto año consecutivo, el gobernador Juan Sabines Guerrero, acompañado de su familia, pasó la Navidad con habitantes de la colonia Patria Nueva de Sabines. Desde aquí hizo votos para que en cada hogar chiapaneco haya paz y bienestar. El gobernador de todos los chiapanecos dijo Celebramos la noche buena, el nacimiento de Jesús y el nacimiento también del amor, la paz, en cada hogar de Chiapas, en cada comunidad de nuestro estado y deseando también para todo nuestro país. Estamos celebrando y deseando que haya mucha salud para cada una de sus familias. Acompañado de la presidenta del DIF, Isabel Aguilera de Sabines, de sus hijos Isabel, Juan y Jaime, así como de su señora madre, María de los Ángeles Guerrero, el jefe del Ejecutivo agradeció el respaldo y amistad brindada hacia su persona por estas familias y en general de todo el pueblo chiapaneco. A quien pertenece y por eso he decidido pasar, disfrutar de su presencia en cada Navidad con ustedes. Ojalá el futuro, en el futuro la gente no se olvide, no se olvide, los gobernantes no se olviden a quien se deben. Me han puesto donde estoy en diferentes ocasiones y es una forma de decirles muchas gracias por todo el respaldo, por toda la confianza recibido.